Porque te amo y te amo Eres secreto, secreto, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Eres secreto, secreto, eres secreto Te voy a cambiar el nombre Que pases lo que has tenido Ahora te llamarán Señor No tienes bien merecido Eres secreto de amor Aprovechó Eres secreto de amor Oh, mi amor, me gusta aunque te ames Delante de la gente son tu amigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor No te llames como te llames No te llames como te llames Para mi duele la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor